¡Hola vikingos y vikingas! ¿Qué tal? Sobre todo muchísimas gracias por todo el apoyo mostrado por estas semanas tan complicadas que he tenido y eso me ha dado pues muchas fuerzas para volver y seguir grabando gameplays y en esta ocasión pues os voy a traer un nuevo gameplay y así os puedo traer pues eso, un nuevo gameplay sobre todo deciros que bueno, he aprobado por fin el examen así que soy entrenador personal ya federado y que bueno, ahora voy a por el siguiente curso que es el de nutrición así que esta semana la tengo tranquila y voy a poder jugar a los títulos que han salido y que van a salir lo voy a pasar mal cuando salga Dark Souls porque están en medio del estudio pero bueno, pues vamos a ver qué tal es Thief, que os he prometido que le daríamos a ver, dificultad el pícaro evidentemente no que esto será demasiado fácil y no queremos tampoco que sea demasiado fácil una dificultad normal para ladrones con experiencia y que quieran correr riesgos para conseguir sus recompensas bueno, voy a poner el normal que tampoco vamos a probar el normal me gusta empezar siempre el normal y luego si me gusta mucho el juego pues lo voy a subir no podré cambiar la dificultad, eso me parece muy bien no hace falta que diga que esto viene de un juego que son brutales que son bastante antiguos ya, la verdad pero que os recomiendo que os hagáis con ellos de hecho vi una oferta y os puse una oferta por Facebook y por Steam que eran la mejor de las ofertas, era gratis sí, porque venían unos códigos y bueno, todos los que estuvisteis por Facebook ese día y lo visteis lo hicisteis y muchos me enviasteis mensaje de darme las gracias por haberlo conseguido gratis bueno, vamos a ver qué tal es la historia el doblaje parece bastante chulo ladronzuelo, ladronzuelo, vamos a ver bueno, pues nada, vamos a seguir que me habían llamado justamente y es que estas cosas siempre pasan le damos a la E vamos a ver uy va, señor, este está yo pensaba que, no sé así no me ve hagamos que este sitio sea un poco más acogedor pues sí, vamos a robarle a muerte la C, ah vale, la C es para agacharos o sea, lo he descargado lo estoy probando a pelo o sea, no lo he probado nada es la primera vez que entro uy va voy a apagar esta luz que me está dando ahí a tope para escalar obstáculos bueno, primero vamos a robar que de eso trata somos ladrones ladronzuelos ay, ay qué bonito trae para acá eh, sigue durmiendo ¿quién duerme? por cierto, con hogazas de pan al lado y eso, el desayuno ahí o lo que sea este hombre come bastante ay, qué bonito qué ganas tenía de sentarme poder ponerme a jugar y estar tranquilo estar tranquilo un ratito con vosotros y disfrutarlo un poco es que no te quejes es que no te quejes que solo te estoy robando y tú estás ahí tan tranquilo durmiendo estos son los buenos ladrones los que no pegan los que no hacen daño solo te roban te joden la vida pero no os has visto ni entrar a ver por aquí me puedo ir tiene toda la pinta que tengo que ir por la ventana bueno señor me lo he pasado muy bien con usted guau señores espero que a nadie le dé por mirar arriba ¿sabes? de pequeño me lo pasaba bomba con los anteriores no sé yo si va a llegar a la altura lo que desde luego este me recuerda muchísimo muchísimo pero muchísimo a toda la técnica del dison o sea lo veo prácticamente igual el sistema de juego o sea de hecho me podían haber engañado totalmente diciéndome que lo había hecho Bethesda y me lo hubiera creído el movimiento repentino se asustarán a los pájaros lo que alertará a todo lo que esté cerca pues igual no hace falta ir por ahí ¿no? oh sí claro que sí claro pues iremos despacito qué mal rollo tío los pajaritos estos vamos a intentar pasar por ahí tranquilo a alguien le gustan los pájaros ese cuadro es más de mi estilo debería verlo más de cerca ahí hay una luz bastante obvia pero bueno vamos a ver el cuadro ese que dice que un poco de mal rollo el cuadro mueve el ratón o usa las teclas de movimiento para buscar mecanismos ocultos tras marcos E para activarlo no sé se iluminará el círculo ese o algo o qué o a esto aquí está le estoy dando la E vale ya está ah vale se tiene que iluminar bastante además E para forzar la cerradura pues bueno lo que haré chicos es que iré subiendo este y el Tomb Raider vale que me habéis dicho que el Tomb Raider hay gente que le gusta mucho pero hay otros que me estáis diciendo que como ya lo habéis visto pues no lo estáis viendo así podéis ir mirando dos series diferentes y que no sea todo el rato la misma bueno pues el tema de abrir cajas fuertes parece sencillo no no le he venido a la complicación cosas importantes que tenéis que que pensar que son bastante diferentes a lo que estamos normalmente acostumbrados que ha pasado hay alguien corriendo por el tejado venga gracias llaman a las azoteas el camino de los ladrones solo espero que no sé quien yo creo que es bueno que este en este juego no es como el Splinter Cell que puedas hacerlo de varias formas como matando y tal lo digo por los antiguos igual ahora en este si se puede que chugar las las vistas en principio estos juegos son para pasar en silencio inadvertido y realmente pasar como un ladrón sin matar a nadie y sin sin liar la parla vamos básicamente 8 para equiparte con la flecha con cuerdas vamos a ver 8 la Y para mirar vale esto es una especie de ayuda vale mantener pulsado para sacar el arco vale lo soltamos ole que chulo si señor y ahora tendré que saltar ahí ¿no? vale pues perfecto podría haber guardado el arco también que yo soy muy pro barra espaciadora para saltar desde la cuerda ahí hay algo eh tío ah parece que que se conocen te importaría hacer más ruido la próxima ya no me acuerdo realmente de las historias de antes ni nada de la antigua o sea que no sé si esto bailado vaso te dijo que estábamos trabajando juntos en esto ¿verdad? bueno estoy aquí ¿tú qué crees? creo que no has cambiado nada de nada vamos será como en los viejos tiempos ajá pillina no ya está cosas de estas que odio de correr no ah que no llego vamos go la verdad es que el manejo es bastante fluido eso me gusta vamos saltito ¿a dónde vas pava? que te pillo bueno pava es ágil me alegra que pudieras de nada has escogido esta ruta porque creíste que era la más rápida o la más divertida por ambas bien vamos hagamos que vaso gane su parte gema de luz la gema de luz que se muestra en la esquina inferior izquierda de la pantalla te indica si estás oculto en las sombras y zonas oscuras cuando la gema de luz está oscura es más difícil que te detecten vale bueno ese es el sistema de sigilo de toda la pura vida vamos es que pensáis usar alguna sombra lady iluminada solo me adelantaba para explorar sé que te gusta ser el primero ajá perfecto vale vamos a ver que yo ya empiezo a notar que necesito mejorarme la gráfica bastante además ya en estos juegos noto como me da tironcillos pulsa cerca de una esquina para espiar para espiar al espiar de una esquina es difícil que te vean vale bueno ahora tengo a esta mujer en teoría lo debería haber hecho supongo que en esta esquina vamos a hacerlo ahí más pro ahora cuando espío se va así me puedo asomar para volverme vale perfecto que brilla aquí abajo se les ha caído un monedero un monedero rico 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 deberías hacerte con una de estas nos vemos al otro lado ay que es eso parece que no podré ir por ahí para escalar acabemos de descargar antes de que acabe la estivalia y beber antes por un trabajo bien hecho no puedo saltar por ahí porque no tengo esto vamos a espiar voy a pasar hostia agáchate turqui vamos que si no me han visto ha sido por suerte pero bueno me va a pillar eso ahí me van a pillar lo sabéis porque soy una puta burraca todo lo que vea lo voy a intentar coger así como aquí no quiere la cosa y vale por aquí nada barra espaciadora para subir escaleras bueno iremos por arriba me lo estoy llevando todo sobre todo chicos decidme si queréis el gameplay del 5A si no me dedicaré simplemente a subir el Tomb Raider yo lo voy a jugar igualmente está claro además os voy a subir el diablo con unos colegas en nivel de dificultad vamos a intentar que sea el Ebladete primero tendrán que cogerme estate alerta de lo que nos rodea no se trata de contemplar las vistas se trata de llevarse el botín que desde que el diablo 3 hicieron el parche y que ahora ya es jugable básicamente pues ahora sí que bueno bueno ok bajas voy a bajar sigues robando ¿verdad? yo robo desde antes de que tú anduvieras a gatas eso es verdad ese es el Garrett que conozco ¿qué tal una apuesta amistosa? a ver quién roba más vale vamos a ver evidentemente tú vale pues el tema está en cómo llego se me ha quedado la vista tiene que pasar por aquí joder con las alturas menos mal que este hombre no le ha tenido las alturas se os estaría cagado con la R para romper objetos con la porra vale ahí está vamos a subir las escaleras me está gustando mucho la ambientación a mí esta ambientación así muy estilo gótica me gusta bastante falta ya aquel estripador por aquí tú y yo de parranda tú y yo aquí está de verdad no sabes la respuesta es un poco Batman ¿no? a veces de verdad has pensado la respuesta voy a robar este armario venga ahí estamos unas tijeras sí señor de cosas útiles esa debe ser la que más venga vamos a abrir esto ahí un bonito brazalete puedo eh esta no tiene vale estas son de las que no se abren es mejor llamar poco la atención en sitios en los que no soy bienvenido y hay muchos de esos sitios vamos a ver mantén pulsado para mirar parece que no hay nadie vale pues ahora sí vamos a forzar la cerradura a ver me gusta mucho el sistema es bastante bueno es muy sencillo la verdad no le veo ninguna no le veo ninguna complicación de hecho el tema de las cerraduras se me suele dar bien en los juegos lo que me da rabia es que por ejemplo ahora mismo está abriendo y una vez deja de abrir automáticamente se te pone de pie no sigue en sigilo eso no me acaba de a ver paga las luces este hombre parece que tenga un problema de los ojos me molesta vamos paga eso vale vamos a abrir los cajones eh monedero señor monederico oís la urraca de fondo o el cuervo en eso me voy a convertir si os juego demasiado este juego a ver el arcón una copichuela perfecto un anillo y vamos a saltar por aquí si vas a orinar en la calle como uno de la guardia al menos aparta de la luz todo el mundo te está viendo la cerveza ha de seguir su curso querida yo solo soy el intermediario y además solo me estás viendo tú cada día me acuerdo del gran partido que fuiste venga vamos a probar esas alitas asadas le ha metido una puñalata pera si y esas alitas asadas parecen deliciosas guapa guapa eh y estas pedazo de luces me acaban de convencer mucho ¿no? vamos venga también puedes abrir esa ventana y encontrarte a alguien ahí detrás pero no nos vamos a poner escrupulosos si lo sé lo sé sé que estoy debajo de una lámpara va pilla pilla la coca pilla la birra pilla birra pilla coca que un fua más tú fua más cinco pavos chavalín pon la pasta justo aquí si la pasta no aparece me la de pez de pez de pez ese pájaro maligno no haga ruido tío siga tu puto rollo ¿vale? ahí está espiar así un poco tarde para espiar porque ya me había metido aquí en medio está ella ahí bueno ¿cuánto has robado? de polis no se trata de cuánto robas sino de lo que robas ahí está ¿y cómo lo haces? un poeta parece que la piedra primigenia que quiere vaso está en la sala de ceremonias de la mansión Northcrest es la casa del varón no será fácil nunca es fácil ¿preocupado? sí y tú también deberías estarlo tranquilo ya me encargaré ya una cara un poco inexpresiva este hombre este trabajo se complica cada vez más la verdad es que te lo está complicando un poquito ella pero no vamos a liarla tampoco utilizar concentración te ayudará a forzar las cerraduras en menos tiempo ¿y concentración que era la aire? no lo sé tendremos que ir probando la verdad que montón de guardias pues hay uno y no he venido aquí para el baile de verano vaya muchos guardias significan mucho acero y los ladrones y las espadas no se llevan bien nunca he tenido problemas con las espadas pero claro no solo soy una ladrona ah no ¿qué eres? panadera a ver a ver yo creo que se me ve un poco un lojo vale así no chicos no no os pongáis a correr cargar desde el último punto guardado sí pensaba que que podía pasar agachaico y corriendo pues no si le dais al Mayu se levanta o sea que hay que pasar agachaico y despacito vamos están viendo no vale la copa no sabía si me darían alguna opción de 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 robarle algo o qué vamos ah sí mira pues igual el otro tenía y no vale 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 me callo pensaba que me habían pillado otra vez en plan ¿quieres ayudar al chico nuevo lleva 10 minutos intentando encender el fogarín esto es cerca me han embulsado para robar ojo vamos antes de que se queme el solito ¿qué pretende que pase por aquí pero oye no voy a hacer ruido en el agua coño coño que estoy haciendo joder a ver sí chicos con el control anda como más despacio es igual que el de izeta perfecto quiero esas monedas vamos ¿qué haces loco? a ver quieres tirar para atrás que eres un loco ahí está coge la monedica ahora nos vamos de aquí aunque no quiere la cosa ¿ves? ya está no pasa nada ahora me lo dices muy amable ya he pasado eh tutorial bien majo bien adecuado y correcto no pues nada hay que pasar por delante de ellos no queda otra flechas de agua eso me acuerdo era para apagar estas cositas como esa ahí va pues así no 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 vale apunta ahí está maladitas corrientes ¿por qué estos chismes no dejan de apagarse? porque no para de pasar gente con guau tío pero en serio no me ves no 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 se me ha escapado el control que cosa más loca y pensaréis pero 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 no ¿por qué cojones juegas a juegos de de sigilo si se te da tope de mal el sigilo porque me gusta me hace gracia tío hay que ser un pro no prenderías un trapo ni empapado en aceite hijo te enseñaré cómo se hace si la acercas demasiado el aire no puede alimentar las llamas debería haberlo sabido en mi familia eran carboneros ¿sí? es un trabajo que apenas sabé desde que llegaron las factorías pues no sé ella pero ella va un poco a pincho ¿no? ¿qué? tengo que acabar con el rápido con sigilo y salir con vida vale me imagino que no lo mataré porque los anteriores no lo mataba supongo que con la R ¿no? con la porra lo dejaré inconsciente ah no la pico que ar pim pim sí señor pues ya está ¿qué narices ha pasado? ¿por qué has matado a ese guardia? hola que la ha matado ella está tope de loco era un guardia Garrett mal momento mal lugar no has cambiado ¿verdad? ¿y eso qué narices significa? ah que no mato sin pensarlo solo por una buena razón y no me pagan por ello así que básicamente está bien si lo haces tú y no yo ya veo ya lo pillo pues ese guardia no se levantará para seguirnos el rastro y causarnos problemas eso para cuando un guardia se levanta yo no estoy dijo Batman ¿los cadáveres se cogen o qué? sí ¿no? es que tampoco los vamos a dejar aquí ¿no? ¿o qué? igual yo me flipo ¿eh? y luego esto no digo yo que en estos de sigilo y estas historias deberían puntuar por esconder bien los cadáveres y este aquí aquí dormito así muy bien túmbate como si estuvieras descansando bueno pues nada a ver vamos a entrar aquí forzar cerradura vamos a ver que no haya nadie primero pues parece que no que no hay nadie pues venga vamos a abrir aquí con el derecho coño ah por zar si tan ansioso estás por irte quizá deba ir yo primero cállate cansina ¿quieres una cansina? ya he abierto la puerta venga para dentro vale me haces perder el tiempo fiar te desagárrate hace perder tiempo un poco un poco cansina esta mujer es que por aquí yo no puedo batear porque no tengo nada que le tengo que tirar esto para lanzar botellas lanzarlo bastante lejos vale no bueno pues nada ya de paso apagaré eso ¿cómo cambio la botella? ah vale con los numéricos supongo a ver esta es la 3 en el 4 en el 6 en el 0 vale no en su cara no hola ¿qué está pasando aquí? no sé quién eres pero da la cara no hay nadie aquí no hay nadie tranquilo loco igual solo ha sido mi cabeza ¿qué? he visto a alguien creo ¿cuándo ha pasado esto? o sea he visto a alguien ¿dónde? ¿cuándo? ¿por qué? o sea no lo sé no lo sé vamos a volver a hacerlo eh tío mira vete ahí me voy a pillar otra botella tío por si lo tengo que despistar esta es la guardia del varón ¿hay alguien ahí? no o he oído algo o necesito dormir más hijo de puta a lo mejor lo que ha pasado es eso que el pavo se ha girado ahí y me ha visto así en plan hey ¿qué tal? ¿cómo va? vale y esta vez sí que esta voy a apagar venga ahí está para poder pasar ¡ah! mierda si tenía que subir por las cajas estas anda yo también bueno pero es que soy un ambicioso he visto una cosa ahí que brilla ¿eh? ¿qué tal? y voy a coger esas dos monedas eso y eso sí señor tú sigue ahí a tu rollo uy coño que me como la farola va vamos para arriba eso es eso es ¡uh! ¡cuántas pollitas! la guardia conlleva honor y respeto la cuestión es que se cree ese maldito rumor de que somos unos corruptos ¿ah? ¿sí? pues entonces sácale su maldita napia del culo ¿estamos? señor yo quiero bajar ahí y lo veo complicado ¿eh? porque están esos dos ahí ninjas podría apagar esta pero por dos o tres copitas tampoco va a valer la pena ¿verdad? vamos vosotros me diréis si queréis que intente cogerlo todo o vaya un poco más a la misión y ahora ahí toloca ya estamos ya estamos violenta borde ¿sabes quién es el doblador? ahora me acabo de decir la cabeza el que dobla a como conocí a vuestra madre el novio de Lily mantener toma yo diría de hacerlo sin esto te he robado te he robado oh yeah ¿qué es esto? empezamos a meter sectas chungas raras ninja ahora es cuando te apoyas en el cristal y se rompe y te vas de boca creo que eso es lo que buscamos la piedra primigenia túnicas las túnicas siempre son mala señal hermanos cornelius aldus sacad muy mala señal las llaves sacad las llaves nos hemos reunido aquí para llevar esta ciudad a una nueva era una de progreso y de iluminación industrial empecemos con la canalización de la primigenia oh dios bio ¿qué es esto? dracaca dracaca vamos bajemos ahí será divertido si ¿para qué? ya hemos acabado el trabajo ¿qué fiestas? ¿quieres tú? ¿estás bromeando? algo no encaja es muy peligroso y tú aún no estás lista oye ya no soy una cría puedo hacer esto extraño con el audio voy a bajar ahí contigo los labios de la peña pero bueno no sin esto no lo harás te lo he robado turqui eh se está flipando a ver ¿qué está pasando aquí? tranquilizaros los dos que abajo están flipando bolega o sea que estáis peleándose ahí arriba ya están liando parda ahí ya está ya está ya nos ha visto todos venga vamos no a ver no vas el tonto no vas el te vas a caer yo te lo digo eso eso es cristal y ahí abajo están montando es una fiesta con el SD que no estás invitada no vayas ya está si es que si es que te lo he dicho venga a liarla agarre que me caigo que me caigo canchina está cayéndose a la mierda que vaya bien era tu novia agarre ya no está flotando me va a quedar ciego venga la mierda agarre si señor oh oh que problema muy bien muy bien llévatelo también aguanta aguanta agarre madre mía todo ciego todo loco cuidado joder poco hardcore ya empezamos a tope me está gustando la verdad me está gustando no sé cómo se va a desarrollar luego ni nada me imagino que luego con el dinero pues podremos desbloquear habilidades o comprar objetos no sé muy bien cómo va a funcionar no sé si va a funcionar más bien rollo roll o bueno no sé no tengo ni idea la verdad ha hecho un amago de sonido y se cayó eh mira quien despierta vamos tenemos que sacarlo de la ciudad antes de que empiece el aislamiento mira quien despierta alguien nos está ayudando para escapar vamos tenemos que sacarlo de la ciudad antes de que empiece el aislamiento tranquilo chico solo debemos llevarlo a salvo y discretamente a la torre del reloj y todo irá bien ¿a dónde va este carro? al mercado de piedra no no hablaba contigo imbécil ¿eh? en marcha estar un poco empastillante ahí los soldados están ahí si era más simpática pues puede ser que sí la verdad cuantos cadáveres que ciudad más limpia pensar sobre todo que en esas épocas con la peste con la peste y todas vean cadáveres y la gente no era muy limpia que digamos solían tirar la mierda por las ventanas con cubos se cargaban a la peña ahí medio parece que la situación polírica está al rojo y yo si claro que me voy a asomar con mi madre vamos adiós adiós chori sigue llévame ahora sal ya yo de ti saldría ya del carro tampoco sé muy bien por qué nos han llevado estos dos no han explicado ni son amigos molas más con la capuchita esta sin capuchar es un poco raro bueno chicos lo vamos a dejar aquí decirme qué os parece decirme al final me quedo con el gancho tanto que he renegado de él bueno decirme qué os parece si queréis que continúe o no con la serie si no yo evidentemente lo voy a jugar y si no pues seguiré con el Tomb Raider que lo voy a seguir igualmente hasta luego